El Centro Educativo Regional Apastepec de esta ciudad les da la más cordial bienvenida a toda la gente bonita, familiares, graduados y docentes que en esta velada nos reunimos para celebrar la graduación de la Generación 2012-2016 de la Licenciatura en Deporte, Actividad Física y Recreativa. Sean todas y todos bienvenidos. El presidio en honor de personalidades que encalanan este magno evento. Saludamos la presencia de nuestro director general, profesor Esteban Sabón Cárcao Novato. Bienvenido, gracias. Está con nosotros la profesora Lucía Cruz Arroyo, madrina de esta generación. Bienvenido. Le damos también la bienvenida al maestro Joel Edmar Campos López, subdirector de la Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Particular, profesor Raúl Isidro Burgos, y que en esta noche también nos acompaña. Bienvenido. A continuación, continuando con el protocolo, vamos a hacer el último pase de lista de esta generación y les vamos a pedir a los graduados que conforme escuchen su nombre, pasen al frente Francisco Germán Arellano González. ¡Fuerte un aplauso! Recibimos al licenciado José Miguel Cárcamo Atoto Sintle. A licenciado Lenguin Cosayat Luis. Así me he entregado la lista, hago la corrección, Elwin, licenciado Elwin. ¡Fuerte el aplauso! A la licenciada Mayra Nayeli González Cruz. A licenciado Carlos Guerrero Hernández. A licenciado Salomón Hernández Fernando. A licenciado Paulino Samuel Hernández González. A licenciado José Luis Herrera García. A licenciado Cristian Huerta Muñoz. A licenciado Gabriel Giovanni López Sánchez. A licenciada Verónica Moreno Trujillo. A licenciado Cristian Mota Sánchez. A licenciado Claudio Pérez Sierra. A licenciado Jorge Giovanni Pérez García. A licenciado Eduardo Reyes Cárcamo. A licenciada Yalía Concepción Rivera González. A licenciada Amairani Romero Mora. A licenciado Freddy Sánchez Pérez. A licenciado Eduardo Antonio Ramiro. A licenciado Salomón Irado Hernández. A licenciado Salomón Irado Hernández. A licenciado Ernesto González. Les escribe fuerte el aplauso a esta generación. En esta noche tiene su pieza de graduación. Bien, le vamos a pedir a continuación a que de cada una y de cada uno de los graduados de la mesa que les acompañe pase una persona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Recibimos en este momento en representación de la generación en esta noche ingresa, al licenciado Cristian Huerta Muñoz, quien dará un mensaje de despedida a sus compañeras y compañeros. Fuerte el aplauso para recibirnos. Agradezco infinitamente a nuestras madres y padres que confiaron en nosotros y siempre estuvieron pendientes a lo largo de nuestra preparación profesional. Sin el apoyo de ustedes, este sueño no hubiese alcanzado y pido respetuosamente que se sientan satisfechos, la meta ha sido alcanzada. Compañeros, aprendan a decir sí y aprendan a decir no, cuando sea necesario. No permitamos que nada ni nadie nos desvíe de nuestro camino como personas dignas y honestas. Seamos personas cabales, un hombre cabal, una mujer cabal, es una persona comprometida con su familia y con la sociedad, pero sobre todo comprometida consigo misma. Y señores padres de familia, amigos y todos los familiares que acompañan a sus graduados, quiero decirles que este brindis va a ser porque sus hijos, sus hermanos, sus ahijados, hoy les ofrecen este título que se han ganado en licenciados en deporte, actividad física y recreativa. Y antes de que digamos salud, levantemos las copas y las choquemos, quiero que lo hagan con ese cariño y con esa certeza de que nunca los van a dejar solos, porque aunque ellos ya sean licenciados y tengan la licencia para ejercer, siempre van a necesitar de ustedes. Hoy es una fiesta y esta fiesta es porque todos estamos contentos, porque estamos festejando el grado que alcanzaron sus hijos. Quiero que levantemos esa copa con toda la felicidad que nos envuelve y fuerte y fuerte, digamos, salud. Muchas felicidades. Agradezco que hasta la fecha no solamente sean mis exalumnos, sino sean mis amigas y mis amigos. Y eso se lleva en el corazón y en la mente siempre presentes. Y créanme, jóvenes, como madrina de generación en este momento, yo a ustedes les digo que lo que se ofrezca en adelante estoy para servirles, jóvenes. Son grandes hombres y grandes mujeres que un maestro merece el reconocimiento de todos. Porque, como decía hace un ratito, no solamente la pedagogía y la didáctica, sino también el ser un gran humano para todos los que están junto a nosotros en las aulas. Felicidades, jóvenes. Les deseo el mayor de los éxitos, porque sé que ustedes los van a alcanzar. En donde quiera que se encuentren, yo sé que van a encontrar a grandes personas, porque ustedes son grandes seres humanos. Y a los papás, felicidades. Porque si me apoyan ustedes, estos jóvenes hoy no lograrían lo que están logrando. Muchas felicidades a los papás y a los familiares de todos ustedes. Gracias, buenas noches.